La confianza del consumidor aumentó 8,7 puntos el pasado mes de noviembre en relación al mes anterior hasta situarse en 99,4 puntos, su mayor nivel desde diciembre de 2015 debido al repunte de la valoración que hacen los ciudadanos de la situación actual y especialmente a la fuerte mejora de sus expectativas. Según los datos publicados este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas el indicador de situación actual se incrementó 5,9 puntos en relación al mes anterior hasta los 88,5 puntos con un comportamiento positivo de dos de sus tres componentes, la valoración de la situación económica general y la del empleo que escalaron 10,3 y 9,1 puntos respectivamente, frente al descenso en 1,6 puntos de la valoración sobre la situación de los hogares. El indicador de expectativas por su parte avanzó de golpe 11,5 puntos respecto al mes anterior hasta situarse en 110,2 puntos, su mayor nivel desde diciembre de 2015 gracias principalmente a la mejora de las expectativas sobre la evolución económica y del empleo. Las expectativas sobre los hogares mejoraron en menor medida que los otros dos componentes con un avance de 4,3 puntos.